¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lira y hoy os traigo un nuevo episodio de Super Mario RPG. Bueno, estamos en esta ciudad que no sé cómo se llama, pero es como de ratones o de topos o de... ¡Mira cómo corren! Y parece que ahí pasa algo. Que pasaba algo ahí, que habían entrado unos hombres o no sé qué y que están ahí atrapados. Así que vamos a ver. ¡Calló una estrella en la montaña y hay chicos allí! ¡Para empeorarlo, uno de los hombres puede estar adentro! ¡Mario, tienes que ayudarnos! Vale, pues vamos aquí dentro a ver qué pasa, ¿vale? ¡Matopo! ¡Oh, Dios! ¡Espero que estén bien! Sé cómo te sientes, pero dar vueltas por aquí no ayudará para nada. ¿Qué pasa? Es lo que le dije, pero no sé si me sentiría mejor si yo fuera ella. No llegamos a nada rápido. Nunca alcanzaremos a los chicos. ¿Ves eso arriba? Es la vieja entrada a las minas. Pero ya no podemos llegar. Si solo ese tipo, eh... Mario estuviera aquí, podría llegar en un parpadeo. ¿Qué? ¡Hablando del César! Soy Mario, no César, que es que no, es una expresión. Bueno, seré el tío de un Goomba. Es él en carne y hueso. Mario, salvas a todos. Mario, ¿sabes lo que pasa? ¿Saber? ¿Qué pasa? Bueno, Dina llevó a su hermanito a las minas para jugar. Luego una gran estrella cayó a la montaña causando un derrumbe. Ahora están allí. Y ahora su papá fue a buscarlos y él quedó atrapado. Mario, ¿nos ayudarás? No. Sí. Muy bien. Gracias, Mario. Bien, la entrada está ahí. Salta en nuestros hombros. Ok. En vuestros hombros, na. En vuestras cabezas mejor. Vale. Uy, uy, uy. Eh. Vale. Estaba huyendo de eso, pero no ha colado. Vale. Magmite. Bombón. O Sparky. Pues venga, magmite mismo. ¡Wow! Gran... Ay, ay, ay. Eh, ¿no le quito nada? What the fuck? Espera, voy a tirar un rayo porque me está dando miedo esto, eh. No, relámpago, por favor. A todos, eso es. Porque igual es vulnerable a la magia o algo. Sí, vale. A la magia sí que es vulnerable, ok. ¡Hala! Venga, petar. Claro que sí. Esto me han dicho que es justo después de... Justo después de los dos disparos, pero no le pillo el tino todavía. Vale, otro más. Pesaos. Vale, pues vamos a atacar a este. Aunque en realidad esto es tontería, atacarle. Tengo que aprender todavía, eh. Un poquito de paciencia. Eh, relámpago. Ah, vale. Y mira, el fueguito, por ejemplo, es fuerte ante la magia. Pero no ante los ataques de Gheno. Vale. Bueno, es que no se acaban nunca, ¿o qué pasa? No me deja pasar. ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso se ve feo. ¡Hala! O lo he hecho bien o lo he hecho crítico. Uf, Miss, menos mal. Catorce. Bueno, no quitan tanto. Vamos a matar a Sparky lo primero. A ver. Algún día aprenderé cómo van las cosas. Es que claro. ¡Eh! Es un cosito. Cristal. Jolín, aún quitan, eh. Mira qué cosico. Cristal. Madre mía, si quitan. Vale, vamos a ver. Defense. Uf. Vale. Madre mía, no voy a aprender a atacar nunca. A ver, cosito feo. Deja Malou en paz. Ya me perdonaréis mi manquez. Pero ahora lo he hecho bien, mira. Vale, vale, vale. Con Gheno no sé hacerlo bien. Ah, mira, Malou ha alcanzado el nivel 8. Vamos a subirle la magia. Sí, vamos a subirle la magia. Ay, mira, y Gheno alcanza el nivel 7. A Gheno le vamos a subir... No tengo ni idea. Ataque, defensa... No sé por qué ataca a este. Vamos a subirle HP y ya me diréis... Si es más recomendable subirle ataque o magia, ¿vale? Vale, es por aquí. Eso es un Toad. ¡Ey! ¿Has escuchado? Hay un ítem raro en las minas. Si lo encuentro lo venderé en el pueblo. Es por el dinero. Ah, pesetero Toad. Ey, ¿ese gocho volador con alas? Vale, Mario está en la mierdísima, el pobre. Vaya castañazo que le he metido. Y encima me subo la defensa. Ey, calma, ¿eh? Toma puñetazos. Venga, va. No, no le pillo yo el tino al... No le pillo yo el tino a Gheno, ¿eh? A Mario ya sí. Jolín, ¿cómo aguanta el gocho ese? Vale. Ok. Eh, por aquí. Eh... Pues, oh, que es que hay muchas cosas. Creo que me ha roto la cabeza. ¡Oye, es que Tongo! ¡Ey! ¡Preciosas! ¡Monedas! ¡Agárrenlas! Escúchenme. Dejemos a este inútil Mario. ¡Dividámonos! ¿Alguien tiene problemas? ¡Oh, oh! Tomó monedas. Busca el croco y agarra tus monedas. Me cago en croco. Estaba ahí la trampucia esa. Me cago en diez. Estos son los que son vulnerables a magia. Vale, pues me voy a curar con este. Ah, bueno. Vamos a probar el rayo Gheno este. Solo le da uno. Pues no quiero. Vamos a curar a Mario. Mario. Mario va a curar a... A Malou. Lo que pasa es que, bueno, me han dicho que... Que cuidado con los hongos que se me van a acabar. A ver, relámpago. Ala, fuera. A ver si pillo a croco. Paso de los enemigos. Ah, míralo. Ahí está. ¡Oh, chico! No parece tener salida. No se preocupen. Jeje. Tengo una bomba. Nunca salgas de casa sin ellas. Mario, podrías atacarle. Me parece que tu bomba es un poco tiñosa. Ah, pues no. Me cago en el croco de las narices. Me cago en 10, tío. ¿De dónde me atacan? No me entero. Voy a huir, eh. No funciono. Vale, pues no voy a huir. Toma, castañazo. A ver. Ese muere. Vale, y este va a morir ahora. Vale. Bueno, pues bien. Dejadme en paz. Pesaos. ¿What the fuck? Me cago en... Creo que se ha... ¡Ido por aquí! ¡Corre, corre! ¡Ya te pillaré, ya! Está corriendo en círculos... Ahora, jolines. ¡Eh, no! Jolín, no funciona nunca, macho. Y encima hay 500.000 bichos. Quiero huir. ¡Jolín! ¡Qué horror! Vale, esos dos se mueren. Buah, me estoy estresando muchísimo. Pensaba que le había dado a Croco. ¿Qué? ¡Que me mato directamente! ¿Qué dices, loco? Vale, ahora viven. Pero... ¿Pero qué dices? O sea... Es que... ¡Qué salvajada, tío! Me matan de una. ¿Y se me acaban los hongos? ¡Claro que se me acaban los hongos! Sí, sí. Se me acaban, pero vamos. Me cago en 10. A ver, ¿es Croco o no? ¡Sí! ¡Menos mal! ¡Dios mío! ¡Ay! Vale, vamos a ver. ¿Qué me dijisteis? Nada, venga. Vamos a ver. Vamos a atacar... ¿Quién está atacando? Eh, Geno. Nada, vamos a atacar. 30. No me toques las narices, ¿eh? En este es en el que me dijeron... Que ahorrar APM para que malo cure. Así que, bueno. De momento vamos a ir tranquilamente pegando. Y así hasta que se muera. Vale, ahora sí que hay que curar. En cuanto pueda. ¡Ah, fallé! Vale, lluvia HP... Para Geno, por favor. De nada, hombre. 46. Bueno, está bien. Atácale. ¡Maldito croco! ¿Me quieres dejar de tirar bombas? Toma, castaña. Venga, atácale tú. Venga, poco a poco. Bueno, Geno, quita, ¿eh? Vale, vamos a ver. Eh, Malou se va a curar ahora a él mismo. ¿Las quieren? Primero tienen que derrotarme. ¿Qué me has quitado, perra? No sé qué me ha quitado. Pero me voy a curar con... Con Malou. A él mismo. Que se cure. Vale. Es que creo que era débil a fuego, ¿vale? Pero... Bueno, me han dicho que ahorre. Que ahorre PM. Con lo cual, eso es lo que voy a hacer. Ahorrar PM. Para... Para Malou. Malou un montón. Ataca con unos timbales. 16. Bueno, todavía podemos aguantar más. Lo que me da bastante miedo es... Que luego de repente haga un ataque ahí super tocho. Chomp. Qué chomp, ni qué leches. Vale, ¿veis? Ahora ha hecho un ataque bastante fuerte. Yauj. Yauj. Ya, suficiente. Tengan su basura. Me voy de aquí. Ah, ¿ya le he ganado? Ah, pues vale. Me parece bien. Ganas tus monedas y... Agarras una bomba. Corre. Que no quiero enfrentarme a más bichines. Mierda. Me he dicho que no quería enfrentarme a más bichines. Ah, me han curado. Vale. Entonces no me importa enfrentarme a más bichines. Vale, uno menos. Ah, fallé. Bueno, no pasa nada. Bueno, me han curado dos pos de crocos. O está bien. Jolín, ¿cómo aguanta la bombita? Ahora sí. Vale, pues nada. Son un poco pesados, ¿eh? Ay, qué pesadez de bichos. Vamos a matar a Sparky. A ver, porque es que estos me dan un pánico. Porque tienen un ataque que se mueren ellos, pero me matan a mí también. Cristal otra vez. Oye, dejad en paz a Geno, tío. ¿Cómo os pasáis, no? Vamos a curar a Geno. Vale, bien. Pega bastante duro, Geno. Lo cual está bastante bien. Uf, falló, menos mal. Porque creo que es lo de matar directamente. Ataca. Con los platillos estos. Vale, ya está. Perfecto. Ok. Vale, pues nada. Ay, estos son los que son débiles a... Al... A la magia. Vamos a ver cuánta vida tienen. A ver si les puedo derrotar. Ah, sí. Les puedo derrotar a patadas. Lucky. Les puedo derrotar a puñetazos. Así que no gasto magia. Eh, ¿qué tienes, hijos o qué? Aguantan un montón, pero bueno. Poco a poco... Les mataremos. ¿Quieres doblar monedas? Desafía el sistema. ¿Gana todo o piérdelo? ¿What? Venga, va. Encuentra a Yoshi. ¿Qué dice, loca? ¿Qué dice? Pito, pito, gorgorito... Este. ¡Oh! Acerté. ¿La hacks? ¿La hacks? Ah, vale. Era... Era buscar monedas, pero... En estas. Y si quiero pasar de vosotros, ¿qué? Hay un topo aquí. Pa' topo. Parece que tienes algo muy útil. Mis hijos. Dina and... Y mi te... Are trapped back here. Vale, que están atrapados detrás de esto. Vamos a reventarlo y encontrarlos. ¡Wow, ho, ho! Gracias, Mario. Ahora, apártate y déjamelo a mí. Aquí de repente se ha vuelto inglés el tipo. Sigamos las vías hasta el final. ¿La estrella? Probablemente atrás. Mil gracias, Mario. Movámonos ahora. Oh, tienes razón. Solo los estorbaría, chicos. Bien, cuento contigo para encontrarlos, ¿sí? Venga, vale. Muchas gracias, Mario. Supongo que volveré a decirle a más sobre todo esto. Vale. Adiós. Oye, ¿me vais a dejar guardar, por favor? Vale, es por arriba, creo. Porque me lo están marcando. Vaya. Paso de vosotros. Ahora ya no paso de vosotros. ¡Qué pesadez de bichos, por favor! ¡Eh, ahí había algo! ¡Quita bomba! ¡Jolín, me pilló! ¡Bah! ¡Damn! Vale, a ver, vamos a ver. ¡Eh! ¡Ha vivido! ¡Cristal! ¡Ha vivido el muy guarro! Vale, pues poco a poco, no pasa nada. Vale, este ha muerto ya. ¡Aguanta! No sé si es que tienen posibilidad de hacer caos en un golpe o era otra cosa diferente a lo que me hizo la otra vez. ¡Venga, fuera de mi vista, Zeus! ¡Bueno, moneditas para mí! ¡Venga, métete pa' ahí! En serio, ¿me vais a dejar guardar? ¡Ah! ¡Bueno, venga, gente aquí! Voy a ir a por este. Porque las bombitas quieres que no. Te explotan en la cabeza y ya está. Pero estos me dan más miedo. Oye, antes de enfrentarme a lo que hay aquí, porque seguro que hay algo, me vais a dejar guardar, ¿no? Que como tengo que volver a repetir todo esto, me va a dar un yuyu. Vale, es que estos petan y ya está. Y no quitan tanto daño, así que... Prefiero atacar a los otros. Vale. Es que es como un cúmulo de cerditos o algo así. ¡Muere ya! Gracias, hombre. Bien, ya está. Perfecto. Maravilloso. ¡Bien! ¡Puedo guardar! Espera, vamos a coger este objeto. Que es un champiñón. A ver, esperad un segundo que quiero mirar. 61. Vale, sí, estoy perfecta. Vale, pues vamos a guardar aquí y vamos a ver qué más pasa. Vale, pues por aquí. Vamos a guardar y vamos a seguir un poquitín a ver si pasa algo. Pero vamos, que no sé. Eh, ahí hay algo. Ah, vale, que es que es aquí. Mmm... Jolín, Mario. Qué tonto es. Mondié. Bueno, pues nada, que le den. ¿Y ese? Eh, what the fuck? ¿Y si me acerco desde detrás, qué? ¿Qué pasa, amigo? Puchinelo. ¡Buen día! Me llamo Nelo. Puchinelo. 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 ¿Nunca lo escuché? ¡Dicen que estoy loco! ¡Pero les mostraré! ¡Tú! ¡Tú me harás muy famoso! ¡Adiós! ¡Hasta luego, hombre! Que vaya bien, eh. Pues bien. Vamos a ver. Bien, bien, vale. Vamos a dejarlo para que cure también este. ¿Y esas bombitas? No me hacen mucha gracia, pero bueno. Vamos a ir a por él. Para las bombitas que les den. ¿Qué haces, feo? Vale, petan, quitan uno nada más. Vale. Pues si solo quitan uno, no me preocupo. Muy bien. ¡Nada mal, eh! ¡Pongámonos más serios! No, si no hace falta. Estas ya son más gordas. 7. 7. Bueno, tampoco tanto. 17. 11. Bueno, relax, eh. Vale. Malou está un poco mal, pero bueno, aún aguanta. Oh, ¿eso ha sido crítico o un ataque bien hecho, simplemente? Vale, Malou, vamos a empezar a curar, porque no me fío, eh. Se va a curar él, porque si se muere él, luego a ver quién cura. Mira, mira cómo iban a por él, qué guarro. Vale, vamos. Apuñetazos con el mundo. Eh, vamos a curar a Mario, espera. No nos vamos a arriesgar. Ahí está. Vamos allá. Bueno, quita poquito, pero me ha hecho algo, eh. No sé qué me ha hecho, pero me ha hecho algo. Que están ahí todos temblorosos. Me ha bajado el ataque. No sé si luego se les pasará o no. Bueno, me ha bajado bastante el ataque. ¡Muy bien! ¡Hora de aplastar! Eh, eh, eh. ¿Y esos pedazos de bombos qué? Vale, quitan 25, nada menos. Vamos a ir a por Puchinelo. ¡Ay, madre! Es que esto no sé cómo se quita. Eh, vamos a curar a Malou. O sea, a Malou no, a Geno. ¡Cúrale! ¡Se acabó sus PF! ¡Ah, se acabó los puntos flor del feo este! Me alegro por ti. Vale, Mario. No, salto no. Ataca normal. Eh, vale. Ahora vamos a curar a Mario. Vamos allá. Ahora solo puedes atacar normal, eh. Eh, vale. Venga, atácale. Lo que pasa es que este... Igual cae. Ah, mira, ya está normal, eh. Geno y Mario también. Ah, fallé. Qué mal. Vamos a curar a Geno. Ahí está. Qué manía le tienes a Geno. Jódete, que no me has hecho daño. Vale, Mario está ahora para curar. ¿Qué pasa? ¿Ahora te duele, eh? ¡Ah! ¡Debo estar soñando! ¡Arruinado! No quise hacer esto, pero... ¡Ahora no tengo opción! Creo que exagera. ¡Cálmate, rellenito! No gastaré esto en ustedes. ¿Quién sabe qué pasará? Dame tu mejor tiro. ¡Basta! Tuve mi orgullo. Ahora lo tendrán. ¿Oli? ¿Qué diablos? ¿Por qué no funciona? ¡Uy! ¡Oh, oh! ¡Mario! Si esto explota... ¡Somos historia! ¡Qué buen lío! ¡Corramos ahora! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Va a explotar! ¡No! ¡Ups! ¡Catapun chimpun! Eh, ahí hay una estrella. ¿Qué rayos fue eso? Bien, ganamos la batalla. Espero ganar la guerra. ¡Idina y la estrella! Ahí, ¿no? Estamos chamuscaos. Eso sí. Creo que mi pregunta fue respondida. ¡Vamos, Barrio! ¡Vámonos! Tenemos la estrella. ¿Es la... ¿La tercera? O la cuarta. No, la tercera, creo. ¡Oh, mira! Me ha curado la estrella. ¡Muy bien! ¡Ahí tenemos una nueva estrella! Que ya tenemos tres, creo. Sí, ya tenemos tres estrellas. Nos faltan cuatro. ¡Vamos! ¡Emprendamos nuestro camino! Sí, pero quiero guardar. Vale. Bueno, esperad. Voy a guardar, pero voy a avanzar un poquito por si... Porque es que como tengamos que... Como tengamos que hacer algo ahí delante, luego el próximo día se me va a olvidar. Que me conozco. Así que voy a tirar para aquí adelante a ver si encontramos a la niña perdida. ¡Uh! ¡Esto no se moverá! No sé qué más. ¡Ayúdame aquí! ¡Empuja el carro minero! ¿Leer advertencia? Pues sí. Guía de carros. A o I para frenar. B para saltar. Agarra hongos y presiona X. Rápido. Seguridad de Mobleville. No sé qué. ¡Sí! ¡Una vuelta en carro! ¡Esto será divertido! Si tú lo dices... Ah, vale. ¡Ay, ay, ay! ¡Madre mía! Vale, no estoy saltando por los champiñones. Pero bueno. ¡Ah, me he salido! Vale, vale. Que tengo que guiar. Vale, que me he vuelto a salir. ¿Por qué? Porque soy así de especial. Vale. Vale. Buah, me he vuelto a salir. Es que ahí siempre me salgo. No sé cuántos tendré que conseguir... Ni qué tengo que hacer, en realidad. Hola, me he vuelto a salir. ¡Qué mal! Vale, vale. Parece que ya llegamos. Ah, pues no. ¡Ah, vale! ¡Jolín, qué mal! Vale. Ahora que salto, no tendría que haber saltado. Bueno. ¿Vale? ¡Plataformeo! ¡Plataformeo extremo! Vale. ¡Uf! Que mareo me estoy pillando. ¿Hemos llegado? No, no hemos llegado. Eh, me estoy perdiendo mazo. No sé por dónde coño es. En estos cachos siempre me salgo. Vale, vamos a ver. Eh, tío. Que ahora le había dado bien. Bueno, es igual. Ahí me salgo profijo. Vamos. Vamos. Nada, ahí es que me voy a salir y lo sé. Todos sabemos que ahí me voy a salir. Espero que no sea una contrarreloj. Eh, ahora le había dado bien. En serio, hay veces que me tongan, eh. Y ahora también le había dado bien. Todo el rato me estoy saliendo. No entiendo esto, eh. No entiendo esto. A ver, por favor. Dejadme salir de aquí ya. Dejadme salir. Eh, tío. ¿Qué? Vale, otra vez. Es que esto no entiendo cómo es. No sé si tiene un fin o no. Supongo que sí. Ah, vale. Vamos a ver. Montaña rusa. Bueno, se quedará larguísimo esto. Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Ve. Estos champiñones yo no sé para qué valen. Pero bueno. Ah, vale. Que me estaba cayendo. Eh, ¿hola? No entiendo este juego. Por favor, dejadme salir de aquí. Bien, por fin. Espero. ¿Cómo estarán esos niños? Espero que regresen pronto. Cálmate, mujer. Le pedí ayuda a Mario. Entonces espero que los traerá cuando esté listo. Tengo la sensación que caerán por aquí en cualquier minuto ahora. Sí, patapum. Os traigo vuestros hijos, pero os jodo el tejado, ¿vale? Todavía tienen que usar la puerta como todos. Ma, ahora cálmate. Hola. ¡Llegamos! ¡Cielos! Ellos sí que cayeron por aquí. Oh, mis pobres bebés. ¿Cómo están? Chico, Mite, ¿estás bien? Ma, o estamos... Ok, ma. ¿No es verdad, Mite? Nos divertimos. Ah, vale. Que lleva el bebé en la espalda. Mamá. Papá. Ha quedado inconsciente. Pobre bebé. ¿Estás seguro ahora? ¿No te dije que nunca vayas sola a las minas, Dina, para jugar? Ya basta, ma. Alégrate de que regrese. Tampoco hemos agradecido a Mario cordialmente. ¡Qué vergüenza! Mario, no podemos agradecerte tanto por esto. ¿Qué dices? ¿El tejado? Nah, no tiene ninguna importancia, ¿no, pa? No es nada para nada. Déjame las reparaciones a mí. Llévame si necesitas una mano con tu casa. Gracias otra vez por regresarnos a los pequeños. Vete tú a saber. ¿Me dais algo? No, no me dan ni las gracias, vaya. Sí, no, otra vez no, ¿eh? Sí, le agrado a Dina, pero no me gustan los topos. Sniff, regresa, señor bicho. ¿No quieres ir a casa de booster a jugar? Sí, ven aquí, solo queremos jugar. Cuidaremos muy bien de ti. ¿Cómo que lo que dijeron, sí, señor? ¿Qué es eso, un bichito? Y una especie de... Cosos. Eh, no, no quiero luchar con estos ahora, ¿eh? No te atrevas a tocarlo. Es un regalo para booster. Es verdad, solo devuélvelo con cuidado. Eh, sí, lo que dijeron. O no seremos tus amigos. A booster le gustan mucho, mucho, mucho los bichos. Pero no los agarra. Así es, está ocupado cuidando a la princesa del cielo. Así que agarramos bichos por él. Así que devuélvelo. Así es. Eh, por favorcito. Oh, no, se escapa. Rápido, por él. Agárralo. Ale. A ver, porque ahora no me acuerdo dónde está el punto de guardado. Aquí no. Esta es la casa en la que acabamos de estar, que no está aquí el punto de guardado. Estará aquí en la posada, supongo. Sí. Bueno, chicos, pues vamos a dejar por aquí el capítulo. Y el próximo día, pues más. Así que, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Una tormenta del copón, eh. ¡What the fuck! Dios. ¡Mátame! ¡Ju, ju, ju, ju! ¡Mátame! 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 ¡Mátame!